Para anunciar una nueva campaña que desde Izquierda Unida vamos a poner en marcha. Lamentablemente vivimos en una ciudad en la que hay ciertos medios de comunicación que no son totalmente independientes, sino que están supeditados a las órdenes del equipo de gobierno del Partido Socialista de Ciudadanos Independientes. Algunos medios de comunicación que reciben subvenciones y a cambio de estas subvenciones pues tienen que hablar bien de quienes las dan y mal de quienes las denuncian. Además, vivimos en una ciudad en la que el veto a la oposición es constante. Hemos presentado desde Izquierda Unida más de 100 mociones, propuestas, alegaciones, preguntas al Pleno y más del 90% han sido vetadas por el Partido Socialista y por Ciudadanos Independientes en las comisiones informativas previas al Pleno, por lo que ni siquiera se han podido discutir en los mismos plenos, que es donde se tienen que discutir este tipo de propuestas para que el pueblo se entere. Además, la participación no solo ya de los grupos políticos de la oposición sino también la participación del pueblo brilla por su ausencia porque ni los consejos de participación se convocan, excepto el Consejo de Igualdad del que forman parte mis compañeras, el resto de consejos de participación no se convocan y además hablaban de presupuestos participativos en la primera legislatura de Partido Socialista y Ciudadanos Independientes, pero no hay verdaderos presupuestos participativos puesto que abandonaron esa idea a la mínima. Los presupuestos participativos por los que nosotros peleamos son los presupuestos participativos que se ejecuten realmente, como por ejemplo en las ciudades en las que gobernamos, en Conil hay verdaderos presupuestos participativos, los vecinos en asamblea se reúnen y deciden qué obras y qué proyectos se ejecutan y por lo tanto no son los presupuestos participativos que a nosotros nos gustaría que hubiera en Sanlúcar, que es que no los hay, los hubo en la primera legislatura no se ejecutaron esas obras que se aprobaban en los presupuestos participativos, por ejemplo luego no se ejecutaban puesto que se supeditaban a la venta de una parcela que no llegó a venderse por lo tanto esa no es nuestra noción de participación. Por eso nosotros queremos que los sanluqueños participen y que participen de manera eficaz en la política, en la política municipal, que tomen partido que participen en la toma de decisiones y por eso hemos puesto en marcha esta campaña una campaña que ponemos en marcha que se llama Para Sanlúcar Quiero y de la que va a hablar mi compañera Carmen e Ify, Ify Genia Bueno. La campaña Para Sanlúcar Quiero es una nueva forma con la que queremos fomentar la participación ciudadana en formato digital. Es una campaña que pide a los ciudadanos y ciudadanas ¿Qué quieren para Sanlúcar? Es una herramienta que Izquierda Unida incorpora a su metodología de trabajo con el fin de trasladar el clásico discurso en atril a mensajes más concisos y directos con los que poder interactuar con los ciudadanos. La bandeja interactiva de Izquierda Unida para esta campaña de Para Sanlúcar Quiero se complementa con una página en perfil de Facebook, una en Twitter, una cuenta en YouTube una página web donde hay un apartado para contactar con nosotros o bien en nuestra sede de manera presencial. La participación ciudadana, como bien ha dicho mi compañero Cristian ha estado nula todos estos últimos siete años de PSOE y Ify es por ello que Izquierda Unida de Sanlúcar abre una puerta para recoger las propuestas ciudadanas no solo a través de esta campaña en la red, sino también con propuestas en las calles y en las barriadas ofreciendo a los ciudadanos una participación real. Los militantes de Izquierda Unida queremos servir de instrumento para que las propuestas y reclamaciones de los sanluqueños lleguen al ayuntamiento, bien sea mediante presentación de mociones, propuestas al pleno o incorporando dichas propuestas en el programa electoral de Izquierda Unida. Es la hora de transformar la ciudad porque Sanlúcar merece más y porque queremos recuperar la alcaldía para este pueblo, para que el pueblo decida y para que el pueblo ordene. Ya sabéis, para Sanlúcar quiero. Bueno, como han dicho mis compañeros, desde Izquierda Unida nos hacemos eco de las necesidades ciudadanas que demandan cada vez más información, afortunadamente, y que siendo conscientes estos ciudadanos de sus derechos exigen transparencia. La transparencia a la institución más cercana que es el ayuntamiento. Bueno, pues os contaré que la Universidad Autónoma de Barcelona ha hecho estudios sobre este tema y Sanlúcar sale con suspenso. Y además, en la provincia de Cádiz es la ciudad con menos transparencia, a la población con menos transparencia de ciudades mayores de 50.000 habitantes. Entonces, ante esta situación, pues nos hemos visto obligados a lanzar esta campaña que se llama Para Sanlúcar quiero, para que los ciudadanos participen directamente, interactuando, como ha dicho Carmen, que nos cuenten, pues, qué quieren para Sanlúcar, para su pueblo, poder escucharlos, qué les gustaría que se hiciera. O sea, propuestas, iniciativas, sugerencias, recomendaciones que podemos canalizar, como decía Cristiana, a través de mociones, aunque no las veten, pero también podemos informar a los ciudadanos de esas mociones que nos han vetado, ¿no?, y estar más informados de cómo está el tema político en el ayuntamiento. Y además, todas sus propuestas, todas sus sugerencias las queremos recoger para elaborar el programa para el 2015, para mayo del 2015, que son las próximas elecciones locales. Queremos esta campaña como una vía para la participación democrática, como he dicho los sanluqueños, pero que sea también un punto de encuentro con diferentes colectivos y para toda la sociedad general de Sanlúcar, ¿no? Hay experiencias muy interesantes en este sentido, que se han llevado a cabo en el pueblo granaído de Junt, sobre participación ciudadana, incluso directamente en tomas de decisiones, y yo creo que este es un primer paso para llegar a hacer algo parecido, ¿no? También somos conscientes de que existe una brecha digital en esta población, algo que también llevamos en nuestro programa, ¿no?, para que vayamos bajando y que todo el mundo pueda tener acceso a lo que es las redes de Internet. Entonces, estamos abiertos, desde luego, a la participación real, para la gente que no maneje Internet o no tenga en su casa esa posibilidad, pues que se acerquen a nuestra sede, que está aquí en la Plaza de la Paz, la Sede Izquierda Unida, o bien a cualquiera de nosotros, cualquiera militante, con sus sugerencias, su propuesta, sobre sus temas del barrio, cualquiera de eficiencia que tengan. Y nada, pues que seguimos, como dice Carmen, luchando por Sanlúcar para transformarla, y que sabéis que estamos siempre al lado de los colectivos más desfavorecidos, de las personas discapacitadas, de las barriadas más alejadas y de las zonas rurales más alejadas del casco urbano, y, bueno, que esto lo conseguiremos y lo prometemos hacer cuando obtengamos la Alcaldía en Sanlúcar, que será para mayo del 2015, afortunadamente. Y nada, entre tanto, pues recomendamos que entréis en la página en esta campaña de Para Sanlúcar Quiero. Muchas gracias.